Tiene como objetivo poder abordar temáticas relacionadas a la ansiedad frente a los contextos de enseñanza y evaluación a partir de justamente de demandas que venimos teniendo en los últimos años por parte de estudiantes que habiendo elegido carreras universitarias empiezan a encontrar situaciones que justamente que les implican a ellos emocionalmente ciertas situaciones de ansiedad y angustia frente a exámenes que en general son orales. Esto nos ha llevado a ir trabajando con los estudiantes pero también de a poco docentes han empezado a acercarse al área de orientación vocacional justamente preocupados y ocupados en empezar a pensar sobre cómo generar otras instancias o repensar la práctica docente dadas las situaciones cada vez más recurrentes por parte de los estudiantes que se encuentran como trabados en el proceso de seguir sus propias carreras. Esto nos llevó justamente a pensar en invitar a especialistas que se dedican a estas temáticas y justamente el doctor Luis Furlan es un especialista de la Universidad Nacional de Córdoba que hace varios años que está trabajando sobre la temática de la ansiedad. Desde ese lugar y por estas razones a partir del marco del programa de ingreso, continuidad y egreso de estudiantes de carrera de nuestra propia universidad es que hemos decidido desarrollar talleres en dos sentidos. Por un lado un taller dirigido a docentes y una charla en donde allí estarían invitados los estudiantes, todos los estudiantes. ¡Gracias!